Para poder dar inicio a esta capacitación tenemos que empezar por los protocolos de bioseguridad que ha implementado la universidad en el campus. Entonces esos son los que voy a explicar a continuación. Estos protocolos de bioseguridad tienen un objetivo que es asegurar el retorno de la comunidad universitaria a sus actividades académicas y algunas administrativas en las condiciones de bioseguridad requeridas y que cumplan con todos los estándares que el Estado ha implementado. Estos protocolos de bioseguridad se van a hacer extensivos a futuro a todas las sedes que tiene la universidad incluyendo consultorio jurídico, veridia y en este momento la sede que tenemos que es a Joaquín que se utiliza para todo el programa de medicina. Estos protocolos cumplen los estándares y las normas de bioseguridad que el gobierno ha implementado y pues todas las entidades gubernamentales de salud como tal que han dado sus recomendaciones. Entonces la universidad ha adaptado esas recomendaciones a sus procesos. Por lo cual el alcance es absolutamente a toda la comunidad universitaria. O sea, todas las personas que deseen ingresar al campus se deben de acoger a estos protocolos de bioseguridad. En este momento vamos a empezar a implementar un proceso de ingreso como tal que se va a dar de la siguiente manera. El colaborador de forma individual se debe registrar como se ha hecho hasta el momento por el DIN por un formato de FROMS y registra sus datos, a dónde va a estar, en qué horarios, qué días, en qué parte de la universidad se va a encontrar para si esta información le va a llegar a SOMA. Donde SOMA descarga la información y le solicita un colaborador de ingreso al campus y verifica que efectivamente el colaborador es autorizado para los espacios que se está requiriendo y en los horarios. Después de esto, se está, o sea, en el momento, Germán, en el momento se está, si está habilitado, tú debes de inscribirte antes del mediodía, el día anterior que quieres ingresar. Estamos revisando desde SOMA que sean varios días porque como ya va a ser una programación establecida de clases, con horarios y todo, entonces lo ideal es que ya se que ustedes se puedan inscribir varios días y lo manden una sola vez antes de que inicie la semana. Pero en ese momento se está haciendo día a día, pero la idea es que sí sea, así como usted lo plantea, que sean varios días. Después de que SOMA descarga la información, en un segundo que mi compu se prendió, la persona de SOMA que hace la verificación sube este listado de aprobados a PIVA. En PIVA, él lo que hace es generar un código QR de ingreso de la persona. Entonces la persona con ese código QR ya queda como una autorización para ingresar. Ese código QR es supremamente importante porque hay que imprimirlo o llevarlo listo, ya sea en su celular, o en su tablet, o en el dispositivo electrónico que usted tenga a su mano, porque al ingreso el vigía de bioseguridad le va a hacer verificación. Entonces él llega, lo verifica, que el código QR esté autorizado para que usted ingrese. Si la persona no aparece autorizada, lastimosamente no se le podrá dar ingreso a la universidad. Después de que usted ha ingresado y ha cumplido pues todos los protocolos de desinfección, usted ha hecho sus labores dentro del campus y usted dispone a salirse, se volverá a hacer una lectura del QR a la salida. ¿Esto por qué? Porque se requiere un control tanto al ingreso durante el campus y a la salida de las personas dentro de la universidad por la disposición de espacios. Esto mismo sería para los estudiantes, solo que ellos no harían la inscripción, sino que se le envía su malistado a los estudiantes que van a estar en las clases. A ellos les va a llegar su código QR al correo electrónico y pasará el mismo proceso que anteriormente se expliqué. El estudiante debe imprimir el código QR, tenerlo listo, porque al ingreso el vigía va a ser la verificación. Y lo mismo también cuando se disponga de salir de la universidad deberá ser la validación del mismo. En este momento, ¿cómo está el ingreso a la universidad? El ingreso a la universidad en este momento es por la portería principal y continuará hasta el momento se ha dicho que en este periodo de prácticas va a estar solo la portería principal abierta. O sea, junio y julio solo va a estar abierta la portería principal. Esto nos lleva a que todas las personas deban pasar por ella, peatones, personas que vayan en bicicleta, en moto, en carro. Como podemos tener horas pico en donde vayan bastantes personas esperando afuera, se ha demarcado en el andén el distanciamiento que el gobierno como tal ha estipulado que son los dos metros y son las lineecitas amarillas. Entonces, en esas lineecitas amarillas las personas van a hacer sus filas. Las motos y las bicicletas también harán fila pero la forma de hacer fila es llanta con llanta, o sea, una atrás de la otra, no una al lado de la otra, no. Tiene que ser una moto adelante, la otra atrás y así mismo las bicicletas, una bicicleta adelante y la otra atrás. Es la forma de conservar el distanciamiento de todas las personas mientras se hace el ingreso. Desde este momento se puede evidenciar que el proceso del ingreso a la universidad obviamente ha cambiado y entonces es recomendación para ustedes y para los estudiantes que con tiempo se acerquen a la universidad porque hay que cumplir todos los protocolos para el ingreso. Las personas que van a ingresar peatonal van a caminar por la cebra, van a llegar a la rampa de discapacitados y van a bajar por ella. Cuando se hacen todo el recorrido para bajar por la rampa de discapacitados van a llegar a la carpa número uno de desinfección. Ahí los van a esperar los vigías que les van a hacer todo el proceso de ingreso y desinfección que más adelante les voy a explicar. La segunda carpa estará habilitada en la plazoleta de ingreso del edificio M. Ahí también será el mismo proceso de la carpa número uno que lo explicaré a continuación y el proceso de desinfección y registro. Como información extra no sé si ustedes manejen contratistas pero esa es una información extra para conocimiento de que también contamos con una carpa de contratistas diagonal a la torre o sea diagonal a la entrada principal donde ahí solamente se hará ingreso de todos los contratistas. ¿Qué quiere decir esto? Cada contratista que es permanente en la universidad ellos tienen un CISO o tienen un coordinador o tienen un supervisor que está a cargo de ellos. Entonces los supervisores los CISO o los encargados de cada contratista harán todo el proceso de ingreso y desinfección a un lado esto con la finalidad de generar mayor movilidad y evitar aglomeraciones. También vamos a contar con una carpa de aislamiento que está al lado de la carpa de desinfección número uno en la antigua zona de descargue. Esta carpa de aislamiento se utilizará solo en caso de que una persona que se presente al ingreso de la universidad y el vigía identifique que tiene sintomatología de gripa o tiene temperatura alta entonces se trasladará a esta carpa para poder aplicar todo el protocolo de atención de paciente con síndrome. En este caso es mucha recomendación les pedimos colaboración ustedes como figuras de autoridad como personas que son docentes como tal que nos colaboren con los estudiantes en la concientización. Los vigías son personales que hemos capacitado son nuestro personal propio de la universidad los hemos capacitado en todos estos protocolos pero ustedes como docentes son parte fundamental como una figura de autoridad ante el estudiante de concientizarlos de cumplir con los protocolos que la universidad ha implementado esto con la finalidad de protegernos todos y hacer del campus un lugar sano y limpio de COVID entonces también se utilizará la carpa de aislamiento en los casos que de pronto el vigía de recorridos de campus encuentre a alguien o dado el caso ustedes en su clase se les presenta un estudiante con alguna sintomatología que al principio cuando ingresó no la tenía entonces se llevará a esta carpa ¿por qué la claridad? porque la enfermería no va a estar abierta la enfermería como tal en su servicio cotidiano no lo va a prestar solamente se va a prestar el servicio de urgencia o emergencia no se van a prestar los servicios cotidianos que manejábamos anteriormente entonces la persona que presente sintomatología se traerá esta carpa y aquí se activará el protocolo de atención de pacientes con síntomas es importante también que ustedes nos ayuden informándole a los estudiantes que si ellos tienen sintomatología si ellos se sienten indispuestos no se presenten a campus o que ellos como tal lo reporten al ingreso pero que no por ir a la clase a la práctica se salten el protocolo porque dependemos mucho de la honestidad de cada persona que vaya a hacer el ingreso a la universidad ahora hablemos del protocolo de desinfección e ingreso a la universidad después de que ustedes han hecho su ingreso ya sea hacia la carpa de desinfección número 1 entrada principal de la universidad o hacia la carpa número 2 que es la entrada del edificio M entonces los vigías el primer paso será desinfección del calzado en el tapete pedido entonces ahí se desinfectarán el calzado con una solución jabonosa posterior a esto el vigía va a solicitar el código QR que se envió de PIGUA y hará la verificación de que su check-in fue exitoso después de esto solicitará la coronap la coronap es una herramienta digital que el gobierno ha estado promoviendo por lo cual nosotros en cumplimiento de esas directrices debemos de solicitarla la idea es que ustedes la tengan actualizada ustedes y los estudiantes la tengan actualizada y que esta no sea mayor a 24 horas si la persona no la tiene actualizada o no tiene capacidad en su celular o por X o Y motivo no tiene la coronap no es algo que impida su ingreso pero si es algo que los vigías siempre le van a solicitar después de esto el vigía procederá a tomar la temperatura al tomar la temperatura no deberá registrar mayor a 37.5 si la persona registra temperatura superior a 37.5 se activará un protocolo de atención que los vigías tienen presentes entonces es importante tener conciencia de que todos estos protocolos son para nuestro cuidado y el cuidado de todos entonces tener paciencia seguir las recomendaciones del vigía porque todo va a ser parte de un adecuado control cuando la persona ha pasado este control de temperatura y está bien pasa al segundo vigía que es el que está en el computador este vigía le va a hacer una encuesta digital de sintomatología muy parecida al de la coronap nos han preguntado pero es que si yo ya llené la coronap entonces ¿por qué me piden otra vez llenar esta ca de sintomatología? ¿por qué lo hacemos? porque nosotros necesitamos identificar en el momento si la persona presenta alguna sintomatología o ha tenido algún contacto riesgoso entonces es importante hacer este tipo de preguntas al ingreso después de que la persona se ha diligenciado la encuesta y los datos pasa a ser el lavado y desinfección de manos en los lavamanos ¿hay alguien con el micrófono abierto? Carlos ¿nos colaboras por favor? gracias entonces bueno la persona pasa la desinfección de manos y ya está listo para ingresar al campus universitario a realizar sus labores estos son los lavamanos que hemos ubicado para esta función entonces aquí tenemos en la carpa número 1 los lavamanos justo al ingreso entre las columnas azules y en la carpa número 2 pasando la carpa están estos lavamanos también para hacer la desinfección de manos algo importante como les mencionaba al inicio es que debemos de hacer verificación de las personas en el campus a la entrada durante el campus y a la salida por ende cada persona que ingresa a la universidad debe hacer la verificación de código QR nuevamente con el vigía a la salida entonces justo entre esta columna azul y la pared aquí están las rayitas amarillas por ahí va a ser la salida de la entrada principal entonces la persona pasa y le muestra el código QR al vigía el vigía lo verifica nuevamente y ya se dispone hacia la pared si desean salir por el edificio M deben de salir por esas escaleras que los llevarán al pasillo de auditorios esa es la salida y también por ahí es el ingreso o sea este espacio de aquí es solo la salida pero se van a encontrar en el pasillo que es el mismo que van a ingresar cuando suben la rampa hacia la carpa número 2 también deberán de hacer verificación del QR a la salida el tema de parqueaderos si ustedes se disponen de ingresar en bicicletas se han autorizado esta zona de parqueo de bicicletas no están autorizadas la zona de parqueo de bicicletas de la parte de canchas de tenis o coliseo sino que se trajeron y se ubicaron aquí al lado de donde era el antiguo zona de descargue de cafeterías entonces aquí van a parquear las bicicletas esta zona de motos se autorizó que era la zona de motos de alto cilindraje también se autorizó para motos como normales pero a partir del día de hoy se hizo extensivo todos los parqueaderos hasta antes de Casa Rocha ahí va a haber un cerramiento y se habilitó esta otra zona al lado de Casa Zay que es la zona de motos para ingreso a Casa Zay no está autorizado o sea solamente esta U que es como que bordea los auditorios es la zona que se ha autorizado para parqueo los vigías tienen unas funciones entre los muy importantes en los protocolos y ellos hacen parte de las personas que deben de hacerlos cumplir pero esto hace parte de responsabilidad de absolutamente todos de los estudiantes como usuarios de cumplir los protocolos de nosotros como colaboradores tenemos doble responsabilidad cumplir los protocolos y además de eso ser figuras de autoridad y hacerlos cumplir entonces es supremamente importante el apoyo del docente como lo mencionaba anteriormente en crear esa conciencia en los estudiantes para ellos digamos es un cambio para todos en realidad es un cambio de la rutina dentro del campus universitario pero al cumplir todos estos protocolos vamos a garantizar que nuestro campus sea un campus limpio libre de COVID los vigías son los encargados de apoyar en el cumplimiento de los protocolos sensibilizar a la comunidad en la aplicación de los comportamientos seguros controlar el acceso de ingreso a la universidad bajo los protocolos de desinfección realizar rondas de realizar retroalimentación a toda la comunidad identificar y reportar condiciones inseguras tenemos tres roles de vigía de bioseguridad el primero que tenemos es el rol de regulador de tráfico que es la persona que está en los parqueaderos ayudando a todo el tema hay dudas inquietudes de dónde parquear cómo parquear por lo menos el tema de las motos que no se parqueen dos motos una al lado de la otra al mismo tiempo o sea que haya contacto entre personas o que no se conserve el distanciamiento lo mismo para bicicletas estar pendiente de que las personas se bajen de su vehículo y pasen a las carpas de desinfección sabemos que nuestro campo es un campus abierto entonces debemos de ayudarle a los vigías porque pues es muy difícil controlar a muchas muchas personas que se quieran meter por cualquier huequito entonces está en la conciencia de todos de buscar la carpa más cercana a desinfección y pasar por ella dentro de las carpas pues tenemos nuestros vigías de bioseguridad que son los que hacen el protocolo de ingreso como lo mencionaba anteriormente el control de ingreso el código QR la variación de coronata mensaje toma de temperatura y desinfección tenemos también el vigía que va a hacer permanencia en campus el vigía de campus es esta persona que va a estar dando rondas como dando un apoyo mayor a los protocolos del comportamiento de las personas dentro del campus entonces que conserven distanciamiento que no hagan reuniones y aglomeraciones que no hagan el uso adecuado de los espacios de alimentación que utilicen su tapabocas constantemente también hemos implementado la opción de que haga control de temperatura en búsqueda de pronto de personas que puedan presentar sintomatología durante su estancia en el campus cuando haga esta toma de temperatura él aprovechará y hará la verificación del código QR con la finalidad de identificar que la persona que está en el espacio pertenezca en el lugar autorizado y en el espacio en el cual estamos entonces esto nos ayudará a llevar un control mucho más adecuado de las personas dentro del campus porque se ha hecho una disposición de según el espacio cuántas personas deben de permanecer ahí entonces no podemos permitir que las personas se nos queden dentro del espacio porque constantemente van a estar rotando este grupo de personas y no pueden estar todas al mismo tiempo y otra cosa que hará el vigía es vigilar que absolutamente todo el mundo mientras estén en el campus permanezca con su tapabocas algo importante son las zonas de alimentación en ese momento se ha dispuesto de la zona de alimentación la cafetería central en su primero y en su segundo piso en el segundo piso están los microondas donde se ha dispuesto del personal de sumar para que esté haciendo desinfección en el piso se han hecho cuando se vaya a hacer uso del microondas se han hecho señalizaciones para conservar el distanciamiento y tras de eso el operario de sumar será quien manipule el microondas entonces uno llega con su cojita de comida él abre la puerta al microondas uno introduce la coca él pone uno le dice cuánto tiempo de calor él lo activa termina de calentar el microondas él abre uno saca la coca y el cuerpo y cierra y desinfecta y esta es la manera de proceder como tal para el uso de microondas cuando ya se dispongan a sentarse a comer cada mesa tendrá su letrero donde la persona se puede sentar entonces uno se sienta justo donde está el letrero y debe ser una persona por mesa se ha habilitado el punto de café que es algo muy importante el punto de café e hidratación entonces en el punto de café estará abierto de 8 de la mañana a 10 de la mañana y de 1 de la tarde a 3 de la tarde este punto estará ubicado en la cafetería de en la cocineta de colaboradores ahí nuestras conserjes darán el café la aromática o el agua la bebida como tal y se suministrará en vasos desechables ¿qué quiere decir esto? ¿por qué la observación? porque no habrá disposición de vasos de platos ni cucharas nada de utensilios de cocina entonces si usted desea más bebida de pronto un poquito más usted debe llevar su termito o llevar su vaso para que la conserje le haga la disposición de la bebida no se podrán sentar a comer ni utilizar las mesas que están en la cocineta de colaboradores si usted ya desea sentarse a comer como tal deberá ir a la cafetería central y en las mesas que están autorizadas comer las normas de permanencia en el campus general como son son estas el uso constante de tapabocas el lavado de manos cada tres horas en la universidad se han dispuesto diferentes puntos con jabón con toallas con lavamanos para que las personas cada tres horas hagan su debido lavado y higienes su vida recomendación si usted va a ir a dar un laboratorio una práctica lleva ropa de cambio llegue con su ropa de casa se coloca su ropa de trabajo trabaja hace todas sus funciones laborales y después coge esta ropa la mete en una bolsa se cambia y llega a su casa otra recomendación pues digamos que esta norma de no comer en la oficina siempre ha estado no hay que hay que prevenir y evitar la propagación de plagas de hongos y bacterias y pues se sigue haciendo énfasis en eso para eso se han dispuesto los espacios para comer en la cafetería central entonces no se permite comer dentro de las oficinas los baños en los baños públicos porque no van a estar autorizados los baños privados entonces los baños públicos son los que van a estar autorizados no se deben permitir más de tres personas y si digamos hay fila deben de hacer la fila cumpliendo el distanciamiento si van a caminar dentro del campus lo ideal es que recorran con tapabocas y con la distancia requerida de distanciamiento también para hacer filas si van a hacer fila en la máquina de snack o si van a hacer fila en la caja todo debe conservarse el distanciamiento si se van a sentar a dialogar deben de conservar el distanciamiento no quitarse el tapabocas para hablar por celular entonces el tapabocas debe de conservarse todo el tiempo el celular se ha vuelto un elemento fundamental para todos entonces restringir su uso dentro del campus es complejo ya en las clases como tal pues ya Mayra hará su enfoque si se requiere restringirlo pero pues digamos que durante el tránsito de la universidad pues es complicado porque es de uso personal entonces se recomienda así como se hace la limpieza de manos también se haga la limpieza y la desinfección del celular preguntas ¿tenemos alguna preguntas? no vale entonces muchas gracias ya le doy paso a mi compañera Mayra bueno Germán ahora vamos a dar el protocolo ¿sí? de los espacios de música vamos a contar ¿ya lo ven? sí ya se ven bueno entonces aquí iniciamos con el protocolo de espacios de música el objetivo es asegurar el retorno de los estudiantes y colaboradores a las clases prácticas dando las condiciones de bioseguridad requeridas para la preservación prevención control y mitigación del riesgo de contagio por COVID-19 va dirigido el alcance pues va dirigido a los estudiantes y colaboradores que hacen parte o asisten a los espacios de música del edificio M aquí tenemos una distribución del número de personas que pueden ingresar a los espacios para esto nos ayudó el área de planta física la arquitecta los ingenieros y adicional pues estuvieron las personas de SOMA para realizar esta distribución en el quiso 1 ustedes tienen asignado el 101M en el cual pueden estar cuatro personas en el estudio más perdón cuatro personas en el estudio que serían tres estudiantes y un profesor ¿listo? si tú ves están las mesitas de cómo van a ir divididas las personas o los espacios porque de pronto ya no hay mesas entonces los espacios de cómo pueden ir ubicadas las personas en el lugar tenemos el 105M en este en este espacio pueden estar 12 personas más un profesor para un total de 13 personas divididos de esta manera entonces por aquí puede haber uno en este espacio tres en este espacio tres y en el medio pues el profe que va a estar dirigiendo la práctica en el piso 2 tenemos en el 201 un total de 8 personas 7 estudiantes y un profesor y van a estar divididos de esta manera en el 202 que es otro otro salón de ensamble de igual manera van a haber 8 personas en total en el 207 pueden existir 6 personas en total 5 estudiantes y un profesor que este salón también es de ensamble en el 208 son 6 personas y un profesor para un total de 7 personas en el lugar en el piso 3 pueden existir 2 personas por sala y un profesor y se va a dividir de esta manera con el profesor Germán que pena en este primerito que te dije es de 301 al 308 entonces aquí está dividido como van aquí van 3 personas pues como como estaba en el cuadro inicialmente en el 311 van 6 personas así como están aquí y en el 313 de igual manera van 4 personas 3 estudiantes y un profesor vamos al piso número 4 en el cual en el 401 402 403 y 404 siempre van a existir 3 personas 2 personas 2 estudiantes y un profesor y aquí se ven cómo están distribuidos en el 405 que es un salón de ensamble pueden existir 8 estudiantes y un profesor y esa es la distribución que va a existir allá en el 410 que también es de ensamble también de igual manera pueden estar 7 estudiantes y un profesor para un total de 8 personas en el 411 solo pueden haber 3 personas 2 estudiantes y un profesor y en el 412 403 y 414 en el 412 y 414 3 personas 2 estudiantes y un profesor y en el 413 un estudiante y un profesor como dijo mi compañera Gina pues para ingresar los estudiantes y ustedes pues deben presentar el QR hacer el proceso de desinfección únicamente pueden permanecer en los horarios establecidos de la clase los estudiantes pues van y apenas termine el horario o la clase pues la clase práctica deben retirarse de la universidad para evitar aglomeración de igual manera los profes y colaboradores si de pronto ustedes deben realizar alguna actividad dentro de la universidad o campus que se deban quedar que de pronto hacer algún tipo de ensayo o planear una clase y lo deben hacer allá no hay ningún problema pero si lo pueden hacer de trabajo remoto de manera remota pues se pueden dirigir a sus casas a realizar antes de ingresar a la clase los estudiantes deben demostrarle al profe el código QR el cual con PIWA ellos nos van a ayudar pues con el proceso de mirar que los estudiantes estén habilitados para la clase que es esto este es un programa que el ministerio de educación nos pidió para poder mirar el tiempo real cuántas personas están dentro del campus y cuántas se retiran a tal hora debemos tener esta información entonces por estos meses lo vamos a hacer con PIWA la idea es que los profes y los asistentes lo descarguen en su celular pueden ingresar con esta con este usuario y colocar esta contraseña yo les voy a hacer llegar la presentación para que lo hagan cuando llegue la persona el estudiante ustedes seleccionan la clase o conferencia o práctica que van a realizar y realizan el check-in debe ser exitoso y si por algún motivo falló o sea que no que la persona no se le salió rojito que no está habilitada que no está seleccionada o algo así pues debemos verificar que esta persona se haga parte de la clase entonces pues verificamos el listado si Julanito Pérez estaba pues para esta práctica y si sí pues debemos mirar cómo hacemos el tema del QR y pues para que pueda ingresar si no pues verificar bien porque pues no podemos tener personas que no estén en el horario de clase luego si es exitoso permitimos el ingreso y para desarrollar la clase y cuando termina hacemos el check out que sería entonces seleccionamos otra vez la clase y retiramos a la persona si un estudiante y también para ustedes los colaboradores tiene algún síntoma debe hacer el reporte si ustedes pues los insisten de inmediato y el estudiante puede reportar a SOMA puede reportar a los asistentes o a los profes se debe tener pues un tiempo de aislamiento de cuarentena y cualidad estén bien pueden regresar al campo ellos no pueden estar si se sienten indispuestos si tienen algún síntoma en todo momento y lugar se debe hacer uso de tapabocas incluso en los espacios de música ya de pronto si es un estudiante que toca un instrumento de viento o que va a cantar pues es diferente pero si va a estar en la batería si va a estar en un en un en un instrumento de percusión debe tener esta pavor se deben dirigir inmediatamente al edificio M no pueden estar de pronto que sentándose en en una zona verde o acostados no todos deben de dirigirse al edificio hacen la práctica así mismo se retire antes de ingresar pues deben hacer el lavado de manos y vamos a tener unos lavamanos portátiles de igual manera los bandidos van a estar habilitados menos el cuarto de los del cuarto piso porque esos son para los contratistas así se hace el proceso de lavado de manos se mojan las manos agregan el jabón frotan las palmas luego frotan entre los dedos luego doblamos los dedos para lavar nuestras uñas y pues el cultivo de la de los dedos el dedo pulgar las muñecas enjuagamos y tomamos una servilleta la cual la vamos a depositar en el recipiente de color verde en el campus también van a existir unos dispensadores de alcohol liceinado el cual nos sirven para la desinfección de las manos si tú ves acá está la imagen y se hace presionando con el pie y pues de esta manera me puedo aplicar el alcohol este lo puedo dejar secar a la interferencia para montar las servilletas de igual manera no hay ningún problema siempre debemos garantizar el distanciamiento preventivo entre las personas en los espacios no debemos tener reuniones aglomeraciones en los pasillos no debemos utilizar accesorios todo lo que es maretes cadenas porque pueden ser focos de contaminación el uso de los micrófonos debe ser personal y cuando termine la práctica debe ser devuelto al almacén para realizar el proceso desinfección pues tú te estuviste en la reunión vamos a hacer el proceso pues la prueba con la película plástica a ver si no funciona y si no pues nos toca hacer la desinfección de las espumitas así como si no lo explicaste las baquetas también son de uso personal y se debe realizar la desinfección de las manos antes y después de utilizarla vamos a desinfectar y lavar nuestras manos cuando de pronto toquemos audífonos computadores y componentes o que vamos a apagar prender la luz o salir e ingresar e ingresar a los espacios también vamos a realizar la desinfección de las manos al momento de estornudar o toser pues debemos hacerlo de la mejor manera vamos a tener un pañuelo desechable o con el ángulo delante interno del brazo nunca con las manos y adicional pues lavarnos y desinfectarnos cuando se debe eliminar los fluidos de los instrumentos de viento lo vamos a hacer no con un trapo sino con una toalla desechable la cual vamos a colocar vamos a desechar en el recipiente rojo pues no queremos que de pronto estos fluidos vayan a estar en ese trapo por mucho tiempo y que luego se los lleven a la casa o que los toma otra persona entonces por eso lo desinamos con toalla desechable durante la práctica con los instrumentos de viento vamos a tratar de estar más distanciados en el espacio y de pronto son pocas personas pues mejor pero si no entonces tratar de que haya distanciamiento para que no pues no vamos a tener pocos de contaminación y los residuos pues en el rojo vamos a depositar todo lo que son guantes y desechos contaminados en el verde serviquetas desechables y colocamos el gris por si en algún momento necesitan desechar papel o cartón no está permitido el uso del celular y de pronto algún profe o algo dice que necesita que que algún estudiante realice una grabación grave la clase grave la práctica tome una foto o algo pues se va a permitir pero entonces sobre el que el profe diga pues lo ideal es que sea solo un celular no más listos hermanos no sé si tengas alguna duda alguna pregunta en el chat hay algunas preguntas no sé si todas ya las respondieron ahí acaba de hacer una acerca de la capacidad de los espacios para los auxiliares al 311M y al 313M bueno las toallas desechables las podemos vamos a colocar los dispensadores de igual manera pues en los baños vidales que estén y también en los lavamanos portátiles que van a estar en la en el campus y allí pues podrán encontrar las toallas desechables lo ideal es que estén siempre habilitados el tema de los baños como lo habíamos hablado en algún momento entonces pues no va a haber inconvenientes aquí estoy revisando y aquí estoy revisando y en el 311 y en el 313M pueden estar seis personas máximas cinco estudiantes y un profesor en el 311 y en el 313 tres estudiantes y un profesor ese es el el estudio pues que realizamos sí sí eso incluye los espacios igual tú me dijiste o el profe Carlos que en los espacios de grabación solo ingresa una persona pues voy a colocar ajá entonces solo ingresa una persona y de pronto si debe ingresar el profe o algo así pues no habría ningún problema y de cuántos estudiantes estaríamos hablando en el 313M y de pronto Sí, en el 311 estamos hablando que pueden ingresar cinco estudiantes y un profe. Pues no sé, Carlos, ¿crees que se puede adicionar una persona más en este caso? Estamos hablando de cinco estudiantes y un profesor, pero pues él dice que si de pronto necesitan grabar y debe entrar otra persona. Ahí tendría que ser una validación, en este momento Carlos no está en la sala, que tendría que validar una información si se puede adicionar una persona más, pero hasta el momento es como lo hayan definido por el tema del protocolo. Hagamos algo Germán, déjame yo pregunto que de pronto exista la posibilidad o que si no hay ningún problema de que se adicione una persona más. Y te aviso porque pues en realidad, como dice Cristian, esto fue lo que definió planta física, SOMA, frente a los espacios. Ah, bueno, de pronto que es debo ingresar, salir o algo así, de pronto no hay problema, pero déjame más bien, yo lo pregunto para que estemos seguros y de pronto no vamos a tener errores. Vale Germán, listo. Prácticas de grabación. Prácticas de grabación. Listo, nos llegamos más. Vale. De acuerdo Germán, entonces, así que, la grabación, la grabación que la estaremos compartiendo. Sí, señor, para evitar el ingreso de las personas. Gracias. 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 Gracias.